Metro, el diario más grande de Managua. La selección de fútbol de Nicaragua realizó este lunes una serie de entrenamientos en Tampa, Estados Unidos, en el Ed Redis Sport Complex, de cara a su próxima actuación ante Panamá en la Copa Oro este próximo miércoles. El sábado pasado, la azul y blanco cayó 2 a 0 ante Martinica. Se espera que con la incorporación del capitán Juan Barrera y de Daniel Cadena, además del técnico Henry Duarte, quienes se perdieron el desafío ante Martinica por sanción, su desempeño sea mucho mejor. El encuentro entre Nicaragua y Panamá se disputará en el Raymond James Stadium a las 4 y 30 pm hora local.